www.musiclae507.com Vea Luis Enrique, este mensaje es de parte de Pablo Emilio Escobar Gaviria Para decirle que esta noche vamos a pasarla bueno con la mejor música Y el que no la pase bueno, le metemos 500 tiros Recuerde que esto es plata o plomo, déjenmelo saber Muchísimas gracias Esa es la tanda, que, 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 chimba, parce DJ Luis Enrique ¡Lucha, papé! ¡Demadito! Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó pulsarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela, vola a otro rumbo Ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya aparece música Cobarde fui lo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hay que tú no estás, me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde está mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti, vuelve a mí Por Dios, ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios, vuelve a mí Que me muero Y vos me perdonaste Los hijos de mi compadre Alex Al verla solitaria y callada Pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada Salió el de ella Toma un asiento y acompáñame esta noche En mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas Que hoy nos pesa Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llenas de tristeza Ay, ven por tu favor Tratemos de olvidarnos de un pasado Hoy que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos tiró Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza No hay por qué llorar Inflacemos nuestras penas a besito Y no pudimos detenernos del deseo Que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado Ruiz Que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y tracemos nuestras penas a besitos Ay, ay, ay Juan Esteban y William Bastidas Los sabores de Vanessa Escobar Music Live 507 Gigantes Los besos que nos dimos son recuerdos para ti Que hablen de nosotros es normal también pa' ti Te gusta que le llame aventura A las locuras que inventamos esa vez A los abrazos A los te quiero A los momentos que he vivido contigo Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero Y sabes en conciencia que por ti doy mi vida Que el amor que te he dado es tan jodido y sincero Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas y me dices que no Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegará a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cuál dolor si ya tú no me quieres O al amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que ya no me duele Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Te amaré Sobre todo lo que existe aquí en la tierra Te amaré Si tengo que dar la vida por tenerte Yo lo haré No me importa que tan negro y tan juzgado Haya sido tu pasado Lucharé Contra vientos y mareas por tu amor Yo lucharé Aunque el mundo me denigre de quien soy Yo así lo haré Porque sé que en el fondo de esta ilusión Tú también me estás amando Te amaré Si el corazón me pide que lo debo hacer Pongo en ti mis esperanzas Sé que en ti debo confiar Esto que ahora por ti siento hace más grande a mi vivir Y por cada día que paso Voy a amarte más y más Porque en ti todo es distinto Es sentir que con un beso me le vas al infinito Es correr bajo la lluvia Porque allí me esperas tú para brindarme tu dulzura Es sentir que te amo a gritos Y aunque el mundo así lo quiera siempre voy a estar contigo Conocerte ha sido lindo Y ojalá que nuestro amor nunca se le acerque al olvido Porque en mí siempre habrá un motivo Para expresarte lo que siento Aquí en el alma a mí te quiero Que darán prueba lo que digo De ti yo espero la nobleza Lo más bello que en ti he encontrado Que no reniegues mi pobreza Que es lo único que me ha quedado Ya que en ti todo es distinto Quisiera verte expresar mi amor Y en un beso brindarte el corazón Me pongo triste al no escuchar tu voz Será tu rostro lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas todavía no me hallo Ay que será de mí A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay noche Sin ti yo no hay noche No hay odía Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti para amarte Esa es la tanda que chimpaparte Que todos mis sentidos Siento de nuevo Un palpitar Que despierta nuevamente Los suspiros Y los deseos De comenzar El gran romance Con la bella dama Que ha venido a darme Sus ganas de amar Siempre al mirarle Suelo detallarla Su tierno tallarla Sus labios besar Siempre al mirarle Suelo detallarla Su tierno tallaje Sus labios besar En un paraje deshojado Lleno de ilusión Y pétalos rosados Lloviznando Sobre los dos Te daré mi vida Te daré mi alma Hasta donde alcance Te daré mis ansias Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe del alma Serás mi adorada Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe del alma Serás mi adorada En cada rinconcito del corazón Siento tenerte Te juro que eres tú Mi única ilusión Tenlo presente Y te daré mi vida Te daré mi alma Hasta donde alcance Te daré mis ansias Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe del alma Serás mi adorada Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy El que finge para ser feliz tu vida Pero si soy Aquel que te quiere tanto Por tonterías De mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mí te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías Por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú ¿O acaso no entiendes? Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti ¿O acaso no entiendes? Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Te vas de mí Y me quedo tan solo Y me quedo tan solo Y tan triste No quisiera pensar Que es eterno el dolor De tu despedida Tan solo sé Que hice todo lo humano Para hacerte feliz Quizás lo que buscabas No estaba en mí Y me equivoqué A mi manera Te di todo para que comprendieras Que eras tú la que mandaba en mi alma Que eras tú lo en mi vida Y no me canso De gritar con fuerza Los cuatro vientos Eres tú lo más bonito Y mi vida La que alegra mis días Solo espero que vuelvas a mí Mis errores voy a corregir No digo mentira No digo mentira Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor DJ Luis Enrique Que me falte el agua Que me falte el bien Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descans Que un millón de brazas Lastime mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote Mi dulzura En tu sonrisa Y en tu mirada Ternura y lluvia de amor Prisionera Aquí detiene Y sin salida Entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está cercada Y aunque dan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino Nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esa es la tanda Que chimba, parce Como aro compañero Pa' decirle Que no he podido olvidar Que por más que lo intente Su recuerdo Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin ver la cicia Desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír Y no escondir Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás a arrepentir Y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por ti en vivir Hoy que la busqué Esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala de oro Olvídala Atácala de ti Ya tiene su amor Olvídala de oro Olvídala Atácala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala de oro Olvídala Olvídala Atácala de ti Ya tiene su amor Olvídala de oro Olvídala Atácala de ti www.musiclae507.com Nasira Marshall Y Chayla Las hijas de Hernando DJ Luis Enrique Con cariño Yo no me debí alejar No, no Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Sí, sí Me supo a sal y no a miel Por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hable No me siento En mi cuerpo Yo Solo sé Que al marcharme Nada ve Yo conocí Solo ella es linda Yo Le rogué Que volviera Conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Muy resentida Muy resentida Qué pena Qué pena Me he cansado De esperarte Por esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, no, no Qué pena Qué pena Me he cansado De esperarte Con esperar Con esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, 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 no Era tan fácil Olvidarte Al menos Eso pensaba yo Después de todo Qué tanto Eras tú Para mí Eso pensé Como me amas Desde niña Yo me acostumbré A ti Como mi vida Veía tu forma De ser Me equivoqué Y me marqué Para la ciudad Pensando Que todo iba a ser Como en la tele Donde se ven A los chicos Besando Que ya tú eres Soñaba Con disfrutar De la vida Sin importarme Lo que tú sentías Después de todo No era importante Eso creía Y en verdad Disfrutaba Pero era por En el cambio Después me atormentaba Después me sentía vacío Veía a los cariños Los gigantes de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mis pueblos Te pediré que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo para actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Con chinguitos Con chinguitos En cali Con chinguitos Con chinguitos Ella la vi Que venía Con algo en sus manos Pensé que era un detalle Lo que me traía Pronto alcancé a comprender Que estaba equivocado Porque noté en sus ojos Que había llorado Contrario a cualquier detalle Era mi despedida Me dijo Ay tienes tres años De amores que yo pasé ilusionada Dentro de una bolsa negra me daba Los detalles que le di Que no aguanto más mi engaño Que la foto de los dos está cortada Que todo lo que me dio lo quemara Que no olvido amar que al fin Pueden quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marque mi nombre Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marque mi nombre Me dijo en la despedida Que me deseaba suerte entonces Y me dijo Toma tus recuerdos Toma tus recuerdos Llévatelos lejos Que ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Que me causan daño Que me causan daño Yo ya no los quiero Que me causan daño Que me causan daño Yo ya no los quiero Cuando la mire a los ojos La noté confundida Tuve intención de agarrarla Y abrazarla fuerte Pero había mucha tristeza Fijada en su rostro Y la culpa me señalaba De algún modo No me salieron palabras Y ahí quedé solo Cuando estaba equivocado Pero estaba ciego Y no podía ver Fui a buscarla Y ya se había marchado De mí no quería saber Hoy quiero inventar El daño De tanto dolor Que yo le causé Solo tú Dios Sabes cuánto la amo Que no la quiero perder Pueden quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti Porque en ti Marqué mi nombre Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti Marqué mi nombre Me dijo en la despedida Que mereciaba suerte entonces Y me dijo Toma tus recuerdos Que ya no los quiero Llévatelos lejos Bendito recuerdo Que me causan daño Yo ya no los quiero Esa es la tanda Que chima Parce Yo ya no los quiero Toma tus recuerdos Que ya no los quiero Llévatelos lejos DJ Luis Enrique DJ Luis Enrique In the mix Music La E507 The number one